Receta para hacer un pie de menta con chocolate. Helado dulce del micro. Ingredientes. Para la pasta, una y media taza de galletas de chocolate desmoronadas. Un cuarto de taza de mantequilla derretida. Un cuarto de taza de azúcar. Preparación. 1. Combina todos los ingredientes y compactalos en un molde de vidrio para pie de 22 centímetros. Para el relleno. Tres cuartos de taza de leche. Tres tazas de malvaviscos miniatura. Una cucharadita de extracto de menta. Ocho gotas de colorante vegetal verde. Una taza de chocolate rallado. Preparación. 1. En un tazón para microondas de 2 litros, combina la leche y los malvaviscos. Cocina en alta 2 minutos. 2. Incorpora el extracto de menta. Y el colorante vegetal. 3. Vacía la mezcla sobre la pasta. 4. Refrigera de 3 a 4 horas. Y decora con el chocolate rallado. ¡Gracias! ¡Gracias!